En un atentado suicida cometido por un militante de ultra izquierda contra la embajada de Estados Unidos en Ankara, Turquía, ha dejado hoy dos muertos, un guardia de seguridad y el propio terrorista más tres heridos de diversa consideración. El ataque ocurrido sobre las 11 y cuarto hora local se produjo en el control de seguridad de la entrada trasera a la oficina diplomática que da acceso a la sección consular. El gobierno de Estados Unidos por su parte indicó que abrirá una investigación sobre el atentado. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABCTV.